¡Suscríbete al canal! ¡Me perdí! Sí, sí, es martes, martes Martes 21 de diciembre Tres días y llega la Navidad ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? Escríbanle aquí en los comentarios Y en el chat Cuéntenme, que van a ser, digo, sencillo No estábamos para estar haciendo fiestas Y, pues, la verdad es que Tampoco hay que tirarnos a la tristeza Creo que relajarnos Abrazar a los que todavía están con nosotros Dar gracias porque todavía están con uno Y convivir un ratito Olvidarnos un poquito de la inflación De que este país se ha convertido en un desastre Gracias a la gobernanza de López Obrador Y que no se ve que esto se vaya a resolver tan rápido Así que vamos a dedicarnos un ratito Para limpiarnos Mentalmente De todo esto Pero bueno, ya lo platicaremos en la Navidad Por aquí voy a andar Por aquí no voy a andar porque yo ando Este... Todavía malón No voy a salir La verdad es que no pienso salir Voy a estar con mi familia Conviviendo Oiga, ya puse serie de Navidad Este... Ahí la compré y la tenía guardada y se me olvidó Pero bueno, ya, ya, ya la puse Lo que no encuentro es el arbolito Teníamos un arbolito así chiquito aquí en RID Y de hecho salen algunos videos En temporada de Navidad Pero no lo encuentro Entonces si lo llego a encontrar lo pondré Aunque sea después de la Navidad Se los prometo Bueno Oigan Hay temas que no hay que dejar de hablar El fiscal carnal Ay, 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 ay Bueno, pues regresando al tema de Gertz Manero No es de ahorita Y lo que llama la atención es la fortuna que se ha estado ventilando Pero Cuando haces el rastreo del dinero O de las fechas en las que abrieron cuentas En las que crearon empresas Que ya estuvimos revisando en varios videos Varios escándalos En los que se le ha involucrado Paraísos fiscales Compra de vehículos de lujo Y ahora casas Una vez más casas Porque ya se le vinculó con otras propiedades Pero ahora más propiedades en Estados Unidos Este Muchos de estos registros Son de cuando él era inclusive Funcionario En los tiempos en que López Obrador Andaba de jefe de gobierno de la Ciudad de México O sea Cuando uno ya revisa las fechas Dice, a ver, a ver, a ver Estos han sido unos cabrones Desde entonces Y nadie los paró Fox Presidente Fox Tuvo la oportunidad Hoy que se la agarra En el Twitter Primero se echa su carrufo Y luego ya se pone a tuitear Y luego ya se pone a tuitear pendejadas De verdad que me da mucho coraje Que Fox Hoy sí le salga a lo gallo Y se pone las botas Y se pone al brinco Y se pone a escribir pendejadas A ver, presidente Expresidente Fox Usted fue el que lo liberó A usted le correspondía Haber aniquilado Políticamente A López Obrador Y le dio miedo Se la perdonó El desafuero era para que hoy No tuviéramos a López Obrador Gobernando Ay, va de imbécil Ay, ay, ay Ahí Martita Sí debió de haber apretado Pero en fin Bueno, revelaron Una investigación De Gers Manero Ahora con casas millonarias En Estados Unidos Ya estuvo ventilándose El fin de semana No podía dejar De hacer video Era necesario hacer video Porque son estas cosas Que deben de quedar Aquí para la posteridad Para la historia Para cuando venga La consulta En el futuro De las generaciones Y digan Oye, a ver ¿Qué decía ese cuate loco De Gers Manero? Y dicen Ay, entonces Y eran ampunazos Esos de la Cuarta Transformación Una de estas propiedades Que se encuentra en Nueva York En un edificio Art Deco De la Quinta Avenida Con vista al Central Park Se trata de un apartamento Adquirido En el 2012 Por 2.4 millones de dólares En el 2012, papá Así de fácil Está cañón Está cañón Está cañón Sinceramente Está cañón Que Que no le hayan amarrado La mano a este Pero este Este tiene el tema De estos Paraísos fiscales Donde estuvieron Invirtiendo dinero Y donde estuvieron Haciendo Que estos Estos capitales Se incrementaran A través de estos Sousourcing Evadiendo impuestos Y la verdad Es que Tanto que critica López Obrador A los criminales De cuello blanco Bueno Gerson Manero Es puta Ay caray Y Si 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 Les anda Dando una Una clase Como maestro No 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 Una investigación Realizada por la cadena Televisiva estadounidense En español Univision Muestra las propiedades Del fiscal mexicano Alejandro Gerson Manero Y destapa Dos propiedades En Estados Unidos Las cuales se sumarían A las reveladas Recientemente Por publicaciones Mexicanas Es que les digo Es escándalo Tras escándalo Una de estas propiedades Se encuentra en Nueva York Bueno En la quinta avenida De acuerdo a la investigación De Univision El apartamento Se ubica Cerca de la quinta avenida En la primera East Y la 66 Street Frente a Central Park De igual manera En Santa Mónica California Que es Nada barato No 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 Tienen madre La verdad El funcionario Adquirió otra propiedad Por 1.11 Millones De dólares No 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 Es que de verdad En el 2007 Cuando aún se desempeñaba Como presidente De la Federación Mexicana De Instituciones De Educación Superior La FIMPES Pero ¿Qué tal la educación? No No En entrevista Para Univision Alejandro Gerson Manero Informó Que la propiedad De Nueva York Fue declarada Al Fisco Mexicano Y a la Secretaría De la Función Pública También afirmó Que la propiedad De California Está perfectamente Registrada No obstante No aclaró Si fue declarada O no A las autoridades Tributarias Mexicanas Pero además ¿De dónde? Ah sí A ver A ver A ver A ver Sí Sí tengo una propiedad Ajá Sí señor Pero la Unidad De Inteligencia Financiera Lo que debe rastrear Es de dónde A ver Usted se compra un terreno En 10 años La Unidad De Inteligencia Financiera Le puede caer Así de fácil Oye Tú compras hace 10 años Un terreno De dónde sacaste dinero Cabrón Oye Pues si fueron mis ahorros A ver A ver Me vas a demostrar Que compras el terreno Si no Si no Te vas a meter En una bronca Por evasión fiscal Sí O sea Nadie se salva aquí O sea Si te lo compras ahorita Y ya Hiciste como que Te salió más barato Y todo el tema ¿No? Pero en 10 años Te brinca O sea Ahora resulta Que George Manero Puede tener 20 mil propiedades Y en su vida Ha tenido Una empresa Como para ganar Estas toneladas De dinero Lo único que ha hecho Es el servidor público A ver Si estuviéramos hablando De la heredera De cervecería modelo Dices Ah bueno La Suray tiene de dinero Pero Para eso y más Y yo Y bueno Y la señora Ni siquiera se da estos lujos O sea Es una de las mujeres Más ricas de México Y no tienes dos lujos Tienen una empresota De Décadas Generando Dinero Exportando A 20 mil países Y no se dan Estos lujos O sea Es que A ver Si tienen una mansión Chingona Pero no Toda la cantidad De casas Que ya le encontraron A George Manero Más Cuentas y dineros En paraísos fiscales Más Una adquisición De más de 100 carros De lujo En un año O sea Dices Ya cabrón Bueno Y no hemos entrado A su casa Hay que ver Cuantos cuadros Cuantos relojes O sea Cuanto gasta En sus trajes Falta todavía Eso De donde Demonio Saca tanto dinero No me hagan pensar mal Fue el secretario De seguridad pública En este país ¿Vieron mi silencio? Dichas propiedades Así como algunas más Podrían ser investigadas En México Luego de que medios Mexicanos publicaron Sobre el presunto Enriquecimiento Injustificado De George Manero Y de Santiago Nieto Quien recientemente Presentó su denuncia Para dejar de ser El director De la unidad De inteligencia financiera Tras las publicaciones Unidad de inteligencia financiera Mediante un oficio confidencial Enviado a varios bancos En México Pidió que se entregaran Los documentos De 79 personas Entre quienes se encuentra Alejandro Y Federico Hermanero El hermano del fiscal Según lo señaló La columnista Del diario Penilis Ramírez Por cierto No hemos hecho El video de los 79 Está muy interesante La lista Creo que voy a tener Que hacerles un videito Hemos platicado Sí, sí Aquí se los dije Y les fui mencionando Pero no hemos hecho Así a detalle Y vienen algunas Muy interesantes Creo que sí Les vamos a tener que ayudar De hecho Ya empezó A tener repercusiones Salinas Pliego Salinas Pliego El intocable De este gobierno Ya se amparó Aguas Salinas Pliego Ya se amparó Otro nombre Que se encontró En la lista Fue el ex asesor Legal de López Obrador Julio Scherer A quien se supone Que por él van El nombre Scherer Y de la mayoría De personajes Que incluye El oficio De la unidad De inteligencia financiera Fueron mencionados En Pandora Papers La filtración masiva De los documentos De buffets legales Dedicados a la incorporación De firmas offshore En el exterior El fiscal mexicano Explicó para Univision Que sus inversiones Son producto De una fortuna familiar De larga tradición Son millonarios De toda la vida Bueno Que bueno Que bueno Nació en cuna de oro Así como Como no le gustan Obrador Precisamente No No bueno Es que son Son más Falsos Que un Que obrador No tengo nada Que ocultar Dijo Gersmanero Ese bien Que usted menciona En el apartamento De Nueva York Fue adquirido En el 2012 Seis años Antes de que yo Tuviera el cargo Para el cual Fui electo En el 2019 No Pero has tenido Otros cargos Pedazo de imbécil El funcionario Agregó Que la propiedad Está declarada Y ratificada Anualmente Ante las autoridades De auditoría Que son independientes De la institución Que dirijo Y que dependen Del Congreso De la Unión En su más reciente Report ante la Fiscalía De la República Alejandro Gersmanero Se negó a hacer público Sus datos patrimoniales Y los posibles Conflictos de intereses Aunque aseguró Haber declarado Su patrimonio A las autoridades Tributarias Y a la Secretaría De la Función Pública Ante esto El fiscal declaró Para el medio Univisión Que prefiere mantener Bajo reserva Los detalles De su patrimonio Para evitar Posibles extorsiones Ahora resulta Que el fiscal Va a ser extorsionado Respecto al apartamento De Nueva York Que se encuentra En nombre de Alejandro Gersmanero Aparentemente Fue adquirido De contado De contado Por lo que Al ser cuestionado Por este hecho Gers no respondió En qué forma Se hizo el pago De cabrón De contado Algunos apartamentos Similares al de Gers Están a la venta Por un promedio De 3.5 millones De dólares El edificio De 16 pisos Cuenta con un servicio De conserjes Criadas Operador de asesores Restaurante privado Y salón de cuidados Para perros Una chulada Bien austero El 15 de noviembre De 2012 Momento en que Gersmanero Firmó las escrituras Del inmueble El funcionario Había terminado Su periodo Como diputado Federal En la Cámara De Diputados De México Según el listado De cargos públicos Presentado Ante la Fiscalía La fortuna De Alejandro Gers De 81 años Ha sido Centro de atención Luego de que El pasado 6 de diciembre El Gran Diario de México Reveló que el funcionario Compró 122 automóviles Entre el 2014 Y el 2015 Entre ellos Varios Mercedes Benz Y un Rolls Royce 122 automóviles Esto no bueno No tienen madre Mario Maldonado Columnista del Universal Agregó al patrimonio Desconocido del funcionario Una casa en París En octubre La revista Proceso Había revelado Que Gers Es además dueño De una casa En el exclusivo barrio Las Lomas De la capital mexicana En entrevista Para Univision El fiscal Señaló que Las publicaciones De los medios Son parte De una campaña De acoso mediático Pobre Y antes No se puso a llorar En la pantalla Que tiene su origen En la salida De dos funcionarios Del gobierno Echándose A Santiago Nieto Perdón Aunque no mencionó Sus nombres Es de público Conocimiento Que en los últimos meses Obrador aceptó La renuncia De su asesor legal Julio Scherer Ibarra Y de Santiago Nieto Director de la Unidad De Inteligencia Financiera Con quien Gers Manero Mantuvo una relación Conflictiva Una denuncia periodística Realizada por El periodista mexicano Alonso Castillo Cuevas Dio a conocer Parte de los nuevos datos Sobre la fortuna De Gers Manero El pasado 22 de septiembre Castillo Cuevas Pidió a la Unidad De Inteligencia Financiera Que se investigaran Posibles delitos financieros En el movimiento De 7.8 millones De dólares En paraísos fiscales Vinculados a estos Con el fiscal general De la República Alejandro Gers Manero Se lee en el documento Conocido por Univision Para la fecha De la denuncia La entidad Estaba bajo la dirección De Santiago Nieto Como prueba Como prueba de su queja El periodista Anexó un documento Que identificó Como un estado De cuentas De Federico Gers Manero Hermano del fiscal En el banco suizo Bank Julius Baer Especializado En el manejo De fortunas Afirma La queja Que en esos Extractos Se describen Depósitos Millonarios Que se realizaron A través de una Consultora de inversiones Con sede En Panamá No obstante El documento No mencionado A Federico No obstante El documento No menciona a Federico Y no existe una prueba Que vincule al fiscal Con este estado De cuentas Sin embargo Sin embargo Ya lo hemos platicado Aquí El tema De su familia El tema De la persecución A su cuñada Tiene que ver Mucho Con el El asunto De estos Paraísos fiscales Y Que estaban A nombre Del hermano Gers Manero Tiene Toda la intención De que la familia Su familia Política No pueda Tomar control De esta fortuna Y Se ve que Federico El hermano Fallecido Fue utilizado Por Gers Manero Para Para hacer Estos movimientos Pero bueno Fallece Y Gers Manero No le queda Otra más Que Neutralizar A la familia Para que no pueda Ni siquiera Aventurarse En investigar Cuanto dinero Hay Cuáles son Las cuentas Porque si está El hermano Pues Los deudos Como la esposa Y los hijos Pues pueden Tener acceso A esta información Estas son Estas son versiones Que se han Manejado Por algunos Comunistas Algunos Periodistas Y La verdad Es que Por el momento Por el momento Es intocable Por el momento El manto Sagrado Que lo protege De López Obrador Pues Le va a dar Esta Posibilidad De que Se ría De todos Aquellos Que han Ventilado Y Investigado Pero Las cosas Caen por su propio Peso Y miren Lo hemos visto No necesita Llegar la oposición Para que estas cosas Revienten Entre ellos Están despedazando Y Santiago Nieto Ya no lo va a soltar Pablo Gómez Incluso Pablo Gómez Le ha seguido A la investigación Yo creo Que esto Tardo Temprano Va a tronar Y Gers Manero Tiene 81 años De verdad Que Para lo Grande que está De verdad Que Me admira Que sea tan Tan ruin Tan mezquino Tan avaro Tan Tan hijo de puta Perdón que lo diga así No puede ser posible Que estés a punto De entregar Los tenis Por tu edad Y que sigas Siendo un miserable Es Creo que Es una edad En la que debemos De tener reconciliación Debemos De componer Toda esa maldad Que hicimos En la juventud Y bueno Con Gers Manero No existe Esa posibilidad Es De verdad Es el chamuco En persona Y Y bueno Yo creo que No le va a durar La La impunidad Muchos años La política Es muy Muy canija Y cambia Es muy variable De la noche A la mañana Te cambian Los vientos Y Se te acaban Todas las Los poderes Mágicos Es 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 De verdad Brutal Y en la política No hay amigos Si Gers Manero Cree que el presidente Es su amigo Se equivoca En la política No hay amigos Y tarde o temprano Las cosas pueden cambiar Y el día Y el día que López Obrador Necesite deshacerse De Gers Manero Tiene de dónde Y lo va a entregar En dos minutos Hoy lo protege Sin duda Y todo el mundo Se cuestiona ¿Cuál es el detalle? Yo tengo dos Dos Como muchos Tengo dos Yo coincido Con algunos Yo tengo Mi Mi propia Teoría Y una Puede ser Financiamiento Gers Manero Tiene este acceso A fondos Que Inclusive Algunos son De 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 Tema de investigación Pero que Sin duda Oye ahí tengo Unos Milloncitos Para tu campaña Sin duda Seguramente Aportó al movimiento Como Barlet Y eso lo tiene Con un boleto Privilegiado Un boleto VIP Compró su boleto VIP Gers Manero Y segundo Vuelvo a insistir En movimientos De fortunas De Gers Manero Desde que estaba López Obrador Gobernando la Ciudad de México Coinciden en estos paraísos Y bueno pues Desde entonces Seguramente Han sido muy amigos Y desde entonces Han Caminado Juntos En complicidades Pues os digo No No nos deja otra Presidente No nos deja otra Usted Con su actuar Es muy obvio Está protegiendo Al fiscal Está protegiendo Al fiscal Como ha protegido A Barlet Como ha protegido A otros Pero en el caso Del fiscal Y de Barlet Por ejemplo Ha sido descarado Y yo De verdad Insistiría más En el tema Del fiscal Se me hace Inclusive Más grave El tema El tema De Barlet Se me hace Descaradamente Por Por Porque en lo político Es increíble Que lo tenga López Obrador Al lado O sea Póngale Que de verdad Barlet fuera No tuviera Las casas O sea Póngale a Barlet Que no esté metido En el tema Del Kiki Que no No sea nada De verdad Un hombre Honesto O bueno Por decir pues Pero nada más Por el hecho De haber Participado En el fraude Electoral De aquel entonces Contra Cuauhtémoc Cárdenas Y la izquierda Naciente De México Nada más Con eso tiene Para que López Obrador No lo tuviera Que tener Al lado O sea Puedes olvidar Todo O sea Podemos hacerlo Un lado Porque lo más grave Para López Obrador Es tener a Barlet Por el fraude Electoral Y Y lo que Representó Como un ataque A la democracia Y Y el tema De Gert Si se me hace Muy 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 Delicado Por tantas cosas Que le han Ventilado Y que López Obrador Simplemente Haga como que no ve Sin duda Sin duda Compraron su boleto Ambos Ambos funcionarios Compraron un boleto Un boleto VIP Bastante caro No Pues presidente Es hora de actuar De actuar con ellos No con nosotros Denos a cabrón Ay 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 Bueno Vámonos Vámonos Vamos No quería dejar de platicar De este tema De Gertmanero Bien por Rocco La nota es de ReadNoticias.com Rocco hace Como un Si se dieron cuenta Hizo un Integró Lo que todo Lo que se ha venido Hablando De Gertmanero En una sola nota Yo se las recomiendo Voy a dejar la nota Al final Aquí en los comentarios En el cajón De la descripción Perdón Y denle like Suscríbase Comparta Y bueno Nos vemos Nos vemos estos días Antes de navidad Para seguir platicando Vámonos Adiós O radio T Inventar ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina